Hola fanáticos y bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy estaré dándoles los primeros spoilers que acaban de salir del capítulo 1040 de One Piece, agradecemos a Redon por toda esta info que nos da. El capítulo se titula Palabras que no tienen efecto en la nueva generación, en la portada tenemos un flashback del momento en el que Niji y Yonji fueron derrotados por Big Mon, Big Mon consigue aguantar el ataque de Kid, luego intenta quitar la esperanza de vida a todos los que los rodean, pero Lab consigue frenarla. Kid sigue disparando a Big Mon hasta que el suelo colapsa, Big Mon cae y atraviesa la armería, llevándose al ardiente rencor de Kanjuru y a las bombas con ella. Big Mon cae fuera de Onigashima mientras lo hace recordar a Roger. ¿Por qué no le hiciste antes de morir Roger? ¿Qué es el One Piece y dónde está? Big Mon cae al agujero de Wakonuki mientras le dice a Lab y a Kid que no crean que va a morir tan fácilmente. Se produce una gran explosión en el agujero, el narrador proclama ganadores de la batalla a Lab y a Kid. Momonosuke le dice a Yamato que su Nisha está cerca. Yamato se sorprende y le pregunta si es el elefante que sale en el cuaderno de la bitácora de Ode. Momonosuke responde que sí, ya que dice que es el nakama de Hot Boy que cometió un crimen hace 800 años. La semana que viene no hay descanso. Y eso serían todos los spoilers que han salido por el momento, espero realmente que les haya gustado. Cualquier novedad lo estaré subiendo al canal. Cuídense muchachos, bye bye.